Muy buenas tardes. Agradecemos su amable presencia en este servicio dominical, un servicio sanador de la ciencia cristiana. Iniciaremos este servicio cantando el himno número 189. Leeré el primer verso. Yo miro a las montañas, socorro de Dios vi. De lo alto me ayuda, no duerme nunca él. Mi pie no se resbala, lo guarda el Señor. Dios nunca me abandona, en él yo confiaré. Himno número 189. Amén. 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 Leeré de las Escrituras. Génesis. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento, y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo, déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. ¿Cómo te llamas? preguntó el hombre. Jacob, contestó él. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo, he visto a Dios cara a cara, y sin embargo, conservo la vida. Oremos por la congregación, primero en silencio. Después diremos juntos el Padre Nuestro. Leeré la interpretación espiritual dada en el libro de texto de la ciencia cristiana. Leeré la interpretación espiritual dada en el libro de texto de la ciencia cristiana. Leeré la interpretación espiritual dada en el libro de texto de la ciencia cristiana. Leeré la interpretación espiritual dada en la ciencia cristiana. Danos gracia para hoy. Alimenta los afectos hambrientos. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el amor es reflejado en el amor. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y Dios no nos mete en tentación, sino que nos libra del pecado, la enfermedad y la muerte. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Porque Dios es infinito. Todo poder, toda vida, verdad, amor, está sobre todo y es todo. Cantemos el himno número 99. Yo, mi guardián en Dios hallé, y vivo libre de temor, bajo el amparo del Señor. Por eso así repetiré, Él es mi escudo, mi vigor, yo en mi Dios reposaré. Himno número 99. Muy bien. Muy bien. Amén. 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 Esta iglesia, Tercera Iglesia de Cristo Científico, la cual es filial de la Iglesia Madre, la Primera Iglesia de Cristo Científico en Boston, Massachusetts. Tenemos servicios en español el domingo a la una de la tarde y un reunión de los miércoles a las cinco y media de la tarde, un intercambio de experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana. En inglés tenemos servicios los domingos a las once de la mañana y los miércoles a las siete y media de la tarde. Estamos ofreciendo clases de la Escuela Dominical en línea y en persona para niños y adolescentes todos los domingos. En estas clases gratuitas, los estudiantes conocerán cuánto Dios los ama y cómo Dios nos cuida a cada uno de nosotros. También aprenderán sobre los personajes y las lecciones de la Biblia. Para más información sobre horarios y clases, envíenos un correo electrónico a thirdchurch.com La Tercera Iglesia mantiene una sala de lectura en el primer piso de este edificio. La sala de lectura ofrece un lugar tranquilo para la oración y el estudio, y todos son bienvenidos. Aquí puede comprar libros y grabaciones sobre la ciencia cristiana. El horario de la sala de lectura es de lunes a viernes, de la una hasta las cuatro de la tarde. Le invitamos a escuchar el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la radio Wado 1280 AM todos los sábados a las nueve de la mañana. Esta noche buena, los miembros de Tercera Iglesia están compartiendo una noche de inspiración sobre el tema La Ciencia de la Navidad. El viernes 24 de diciembre a las siete y media, Lawrence Doyle, astrofísico, nos ayudará a pensar en la Navidad de una manera nueva. El programa se transmitirá en vivo en nuestro sitio web thirdchurchnyc.com. Habrá traducción simultánea al español. El solo, cantado por Julia Wade, se titula Alabado sea Dios. Como los cerros que envuelven a Jerusalén. Así el Señor envuelve a su pueblo, ahora y para siempre. El solo, cantado por Julia Wade, se titula Alabado sea Dios quien nos bendijo en lugares celestiales en Cristo. El reviste los montes con hierba, susurra sus palabras y el hielo es derretido. Los arroyos corren por los valles, donde las aves van cantando. Cantando entre las ramas, cantando entre las ramas. El manda su Espíritu Santo. El manda su Espíritu Santo. El mando para elина, cantando entre las ramas. El mando por la marca que nos、、, A Candidado sea Dios quien nos bendiga, sauc contribuir al.... El mando por laака que nos bendiga. El Señor consularó Para sus tierras como los de él Y su desierto como el jardín del Señor Pozo y alegría se encontrará Ahí en mí Acción de gracia Y la voz de Dios 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 Amigos La Biblia y el libro de texto de la ciencia cristiana Son nuestros únicos predicadores Leeremos ahora textos bíblicos Y pasajes correlativos del libro de texto de nuestra religión Estos constituyen nuestro sermón Las escrituras canónicas Juntamente con la palabra de nuestro libro de texto Que corrobora y explica los textos bíblicos En su significado espiritual Y su aplicación a todos los tiempos Pasado, presente y futuro Constituyen un sermón inseparable de la verdad No contaminado ni restringido por hipótesis humanas Y divinamente autorizado El sermón de hoy se encuentra en la página 18 Del cuaderno trimestral de la ciencia cristiana El tema es Dios preservador del hombre El textuario es de Isaías No temas Porque yo estoy contigo No desmayes Porque yo soy tu Dios Y aquí en las palmas de las manos Te tengo esculpida La lectura alternada es de Deuteronomio y Salmos El amado de Jehová habitará confiado cerca de él Lo cubrirá siempre Entre sus hombros morará Diré yo a Jehová Esperanza mía Y castillo mío Mi Dios En quien confiaré Con sus plumas te cubrirá Y debajo de sus alas estarás seguro Escudo y adarga Es su verdad Pues a sus ángeles mandará cerca de ti Que te guarden en todos tus caminos Dios Dios mío eres tú De madrugada te buscaré Mi alma tiene sed de ti Mi carne te anhela En tierra seca y árida Donde no hay aguas Para ver tu poder y tu gloria Así como te he mirado en el santuario Porque mejor es tu misericordia que la vida Mis labios te alabarán Así te bendeciré en mi vida En tu nombre alzaré mis manos Porque has sido mi socorro Y así en la sombra de tus alas Me recosijaré Tu diestra me ha sostenido Leeré de la Biblia Salmos En Jehová he confiado ¿Cómo decís a mi alma Que escape al monte cual ave? Primera de Crónicas ¿No está con vosotros Jehová vuestro Dios? El cual os ha dado paz por todas partes Poned pues ahora vuestros corazones Y vuestros ánimos En buscar a Jehová vuestro Dios Salmos De día mandará Jehová su misericordia Y de noche su cántico estará conmigo Y mi oración al Dios de mi vida Oh Jehová Tú me has examinado y conocido Has escondriñado mi andar y mi reposo Y todos mis caminos te son conocidos Detrás y delante me rodeaste Y sobre mí pusiste tu mano Leeré del Ciencia y Salud Con la Llave de las Escrituras Por Mary Baker Eddy El amor es imparcial y universal En su adaptación y en sus concesiones Es la fuente abierta que exclama A todos los sedientos Venid a las aguas Dios es amor Podemos pedirle que sea más Suplicaremos por más Junto a la fuente abierta Que está vertiendo más de lo que aceptamos El deseo inexpresado Si nos acerca más al origen De toda existencia Y bienaventuranza Una concepción mortal Corpórea O finita de Dios No puede abarcar Las glorias de la vida Y del amor ilimitados E incorpóreos De ahí el insatisfecho Anhelo humano Por algo mejor Más elevado Más sagrado De lo que proporciona Una creencia material En un Dios Y un hombre físicos Este sentido humano Sobre la Deidad Cede al sentido divino Lo mismo que el sentido material De la personalidad Cede al sentido incorpóreo Acerca de Dios y el hombre Como principio infinito E idea infinita Como un solo padre Con su familia universal Sostenidos en el evangelio del amor Fijando tu mirada En las realidades supernas Ascenderás hacia la conciencia Espiritual del ser Tal como el pájaro Que ha salido del huevo Y alisa sus alas Para un vuelo En dirección al cielo Salmos A ti, oh Jehová Levantaré mi alma El día que clamé Me respondiste Me fortaleciste Con vigor En mi alma Si anduviera yo En medio de la angustia Tú me vivificarás Contra la ira De mis enemigos Extenderás tu mano Y me salvará Tu diestra Jehová cumplirá Su propósito En mí Génesis Vio Sara Que el hijo de Agar La egipcia El cual esta Le había dado a luz A Abraham Se burlaba De su hijo Isaac Por tanto Dijo a Abraham Echa a esta sierva Y a su hijo Porque el hijo De esta sierva No ha de heredar Con Isaac Mi hijo Entonces Dijo Dios A Abraham No te parezca grave A causa del muchacho Y de tu sierva En todo lo que te dijera Sara Oye su voz Porque en Isaac Te será llamada Descendencia Y también Del hijo de la sierva Haré una nación Porque es tu descendiente Entonces Abraham Se levantó Muy de mañana Y tomó pan Y a un odre de agua Y lo dio a Agar Y poniéndolo Sobre su hombro Le entregó el muchacho Y la despidió Y ella salió Y anduvo errante Por el desierto De Berseba Y le faltó El agua del odre Y echó al muchacho Debajo de un arbusto Y se fue Y se sentó Enfrente A distancia De un tiro de arco Porque decía No veré Cuando el muchacho Muera Y cuando ella Se sentó Enfrente El muchacho Alzó su voz Y lloró Y oyó Dios La voz del muchacho Y el ángel De Dios Llamó a Agar Desde el cielo Y le dijo ¿Qué tienes Agar? No temas Porque Dios Ha oído La voz del muchacho En donde está Levántate Alza al muchacho Y sosténlo Con tu mano Porque yo haré De él Una gran nación Entonces Dios Le abrió los ojos Y vio Una fuente De agua Y fue Y llenó El odre De agua Y dio De beber Al muchacho Y Dios Estaba Con el muchacho El hombre espiritual Es la imagen O idea De Dios Una idea Que no puede Perderse Ni ser Separada De su principio Divino Desierto Soledad Duda Tinieblas Espontaneidad De pensamiento E idea El vestíbulo En que el sentido Material De las cosas Desaparece Y el sentido Espiritual Revela Las grandes Realidades De la existencia Las ráfagas Invernales De la tierra Pueden Desarraigar Las flores Del afecto Y dispersarlas A los vientos Pero esta Ruptura De lazos Carnales Sirve Para unir Más estrechamente El pensamiento Con Dios Porque el amor Apoya El corazón Que lucha Hasta que Cesa De suspirar Por el mundo Y empieza A desplegar Sus alas Hacia el cielo El principio Y su idea Es uno Y este uno Es Dios El ser Omnipotente Omnisciente Y omnipresente Y su reflejo Es el hombre Y el universo Esta es la doctrina De la ciencia cristiana Que el amor divino No puede ser privado De su manifestación U objeto Que el gozo No puede ser convertido Empezar Pues el pesar No es el amo Del gozo Que el bien Nunca puede Producir El mal Que la materia Nunca puede Producir La mente Ni la vida O resultar En muerte El hombre Perfecto Gobernado Por Dios Su principio Perfecto Es impecable Y eterno La armonía Es producida Por su principio Es controlada Por él Y permanece En él El principio Divino Es la vida Del hombre La felicidad Del hombre No está Por lo tanto A merced Del sentido físico Peregrino En la tierra Tu morada Es el cielo Extranjero Eres el huésped De Dios Salmos Tú eres mi Dios En tu mano Están mis tiempos Líbrame De la mano De mis enemigos Y de mis perseguidores Primera de Samuel Entendiendo David Que Saúl Ideaba el mal Contra él Dijo David Jehová Dios De Israel Tu siervo Tiene entendido Que Saúl Trata de venir Contra Keila A destruir la ciudad Por causa mía ¿Me entregarán Los vecinos De Keila En sus manos? ¿Descenderá Saúl Como ha oído Tu siervo? Jehová Dios De Israel Te ruego Que lo declares A tu siervo Y Jehová dijo Sí Descenderá Dijo Luego David ¿Me entregarán Los vecinos De Keila A mí Y a mis hombres En manos De Saúl? Y Jehová Respondió Os entregarán David Entonces Se levantó Con sus hombres Que eran Como seiscientos Y salieron De Keila Y anduvieron De un lugar A otro Y vino A Saúl La nueva De que David Se había escapado De Keila Y desistió De salir Y David Se quedó En el desierto En lugares Fuertes Y habitaba En un monte En el desierto De Sif Y lo buscaba Saúl Todos los días Pero Dios No lo entregó En sus manos Proverbios Torre fuerte Es el nombre De Jehová A él Correrá El justo Y será levantado La voz Callada Y suave Del pensamiento Científico Se extiende Sobre continentes Y océanos Hasta los confines Más remotos Del globo Los mortales Tienen que encontrar Refugio En la verdad A fin De escapar Del error De estos Postreros días Es la prerrogativa De la mente divina Y siempre presente Y del pensamiento Que está en concordancia Con esta mente Conocer El pasado El presente Y el futuro Estar familiarizado Con la ciencia Del ser Nos capacita Para comunicarnos Más ampliamente Con la mente divina Para prever Y predecir Los acontecimientos Que conciernen Al bienestar Universal Para estar Divinamente Inspirados Sí Para alcanzar El ámbito De la mente Ilimitada La destrucción De las pretensiones De la mente Mortal Mediante La ciencia Por la cual El hombre Puede escapar Del pecado Y la mortalidad Bendice A toda La familia Humana Los desafíos Enseñan A los mortales A no apoyarse En un báculo Material Una caña Cascada Que traspasa El corazón Los desafíos Son pruebas Del cuidado De Dios Los amigos Traicionarán Y los enemigos Calumniarán Hasta que la lección Sea suficiente Para exaltarte Pues La necesidad Extrema Del hombre Es la oportunidad De Dios En todo momento Y bajo todas Las circunstancias Vence el mal Con el bien Conócete A ti mismo Y Dios Proveerá La sabiduría Y la ocasión Para una victoria Sobre el mal Revestido Con la panoplia Del amor El odio Humano No puede Alcanzarte El cemento De una humanidad Más elevada Unirá Todos los Intereses En la divinidad Única Salmos Por cuanto Me has alegrado O Jehová Con tus obras En las obras De tus manos Me gozo Lucas Y Jesús Volvió En el poder Del Espíritu A Galilea Y se difundió Su fama Por toda la tierra De alrededor Aconteció Aconteció También En otro día De reposo Que él Entró En la sinagoga Y enseñaba Y estaba Ahí Un hombre Que tenía Seca la mano Derecha Y le Y le acechaban Los escribas Y los fariseos Para ver Si en el día De reposo Los sanaría A fin De hallar De qué Acusarle Mas él Conocía Los pensamientos De ellos Y dijo Al hombre Que tenía La mano Seca Levántate Y ponte En medio Y él Levantándose Se puso En pie Entonces Jesús Les dijo Os preguntaré Una cosa Es lícito En día De reposo Hacer bien O hacer mal Salvar la vida O quitarla Y mirándolos A todos Alrededor Dijo Al hombre Extiende Tu mano Y él Lo hizo Así Y su mano Fue restaurada En aquellos Días Él fue Al monte A orar Y pasó La noche Orando A Dios Habiendo Reunido A sus Doce Disípulos Les dio Poder Y autoridad Sobre Todos Los demonios Y para Sanar Enfermedades Y los envió A predicar El reino De Dios Y a sanar A los Enfermos El poder De la ciencia Cristiana Y del amor Divino Es omnipotente Es de veras Adecuado Para liberar De la sujeción De la enfermedad Del pecado Y de la muerte Y destruirlos Jesús Sobró Osadamente En contra De la evidencia Acreditada De los sentidos En contra De los credos Y las prácticas Farisaicos Y refutó A todos Los oponentes Con su poder Sanador Él comprendía Que el hombre Cuya vida Es Dios Es inmortal Y sabía Que el hombre No tiene Dos vidas Una Para ser Destruida Y la otra Que ha de Hacerse Indestructible Jesús dijo Estas señales Seguirán A los que Creen Sobre los Enfermos Podrán Sus manos Y sanarán ¿Quién le cree? Se dirigía A sus discípulos Sin embargo No dijo Estas señales Os Seguirán Sino Los Seguirán A los que Creen En todo Tiempo Venidero Aquí la palabra Manos Se usa Metafóricamente Como la palabra Diestra Se ejemplea En el texto La diestra De Jehová Es sublime Expresa Poder Espiritual De otro Modo La curación No habría Podido Efectuarse Espiritualmente A medida Que los Mortales Alcancen Mediante El conocimiento De la ciencia Cristiana Un sentido Más elevado Buscarán Aprender No de la materia Sino del Principio Divino Dios Como demostrar El Cristo La verdad Como el poder Como el poder Sanador Y salvador Mantén Perpetuamente Este pensamiento Que es La idea Espiritual El Espíritu Santo Y el Cristo Lo que te Capacita Para demostrar Con certeza Científica La regla De la curación Basada En su principio Divino El amor Que subyace Cobija Y envuelve Todo el ser Verdadero Toma Toma posesión De tu cuerpo Y gobierna Sus sensaciones Y acciones Levántate En la fortaleza Del Espíritu Para resistir Todo lo que sea Desemejante Al bien Dios Ha hecho Al hombre Capaz De esto Y nada Puede Invalidar La capacidad Y el poder Divinamente Concedidos Al hombre Hebreos Jesucristo Es el mismo Ayer Y hoy Y por los siglos Juan Mis ovejas Oyen mi voz Y yo las conozco Y me siguen Y yo les doy Vida eterna No perecerán Jamás Ni nadie Las arrebatará De mi mano No se turbe Vuestro corazón Creéis En Dios Creed También En mí La paz Os dejo Mi paz Os doy Yo no Os la doy Como el mundo La da No se turbe Vuestro corazón Ni tenga miedo Estas cosas Habló Jesús Y levantando Los ojos Al cielo Dijo Padre La hora Ha llegado Glorifica A tu hijo Para que también Tu hijo Te glorifique A ti Padre santo A los que Me has dado Guárdalos En tu nombre Para que sean Uno Así como Nosotros No ruego Que los quites Del mundo Sino que los Guardes Del mal Más Más No ruego Solamente Por estos Sino También Por los Que han De creer En mí Por la Palabra De ellos Para que Todos Sean Uno Como Tú O Padre En mí Y yo En ti Que también Ellos Sean Uno En nosotros Para que El mundo Crea Que Tú Me Enviaste Jesús Trazó El camino A través De la Magnitud De su Vida Humana Él Demostró La vida Divina Desde la Amplitud De su Afecto Puro Definió El amor En el siguiente Salmo Una Sola Palabra Muestra Aunque Débilmente La luz Que la Ciencia Cristiana Proyecta Sobre Las Escrituras Al Substituir El sentido Corpóreo Por el sentido Incorpóreo O espiritual Respeto A la Deidad Salmo 23 El amor Divino Es mi Pastor Nada Me Faltará En lugares De delicados Pastos El amor Me hará Descansar Junto A aguas De reposo El amor Me pastoreará El amor Confortará Mi alma Sentido Espiritual El amor Me guiará Por sendas De justicia Por amor De su Nombre Aunque Ande En valle De sombra De muerte No temeré Mal Alguno Porque El amor Está Conmigo La Barra Del amor Y el Callado Del amor Me Infundirán Aliento El amor Salmos Salmos Jehová Es tu Guardador Jehová Es tu Sombra A tu Mano Derecha El sol No te Fatigará De día Ni la Luna De noche Jehová Te guardará De todo Mal Él Guardará Tu Alma Jehová Guardará Tu salida Y tu Entrada Desde ahora Y para Siempre Isaías Con alegría Saldréis Y con paz Seréis vueltos Los montes Y los collados Levantarán Canción Delante De vosotros Y todos Los árboles Del campo Darán Palmadas De aplauso Paso A paso Aquellos Que en Él Confían Hallarán Que Dios Es nuestro Ámparo Y Fortaleza Nuestro Pronto Auxilio En las Tribulaciones Dios Modela Todas Las cosas Conforme A su Semejanza La Vida Es reflejada En la Existencia La Verdad En la Veracidad Dios En la Bondad Las cuales Imparten Su propia Paz Y Permanencia El Amor Fragrante De Generosidad Baña Todo En Belleza Y Luz El Hombre Y la Mujer Coexistentes Y Eternos Con Dios Reflejan Para Siempre En Cualidad Glorificada Al Infinito Padre Madre Dios Si desean Hacer una Donación Hay recipientes A los dos Lados De la Iglesia O Si prefieren Podrían Hacer su Donación En Línea Por Medio De La Página Web Third Church NYC Punto Com Música Cantemos el himno número 245. Pastor, amante y tierno, Seguirte siempre ansié, Si marchas tú delante, Por tu camino iré. Aun cuando oscura sombra Envuelva el caminar, Sabré que amor me guía. Aseguro hacia el hogar. Himno 245. Amante y tierno, Amante y tierno, Gracias por ver el video. 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 Leeré la declaración científica del ser de nuestro libro de texto. No hay vida, verdad, inteligencia ni sustancia en la materia. Todo es la mente infinita, pues Dios es todo en todo. El espíritu es la verdad inmortal. La materia es el error mortal. El espíritu es lo real y eterno. La materia es lo irreal y temporal. El espíritu es Dios. Y el hombre es su imagen y semejanza. Por lo tanto, el hombre no es material. Él es espiritual. Pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él. Porque le veremos tal como él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. El Señor te libra de todo mal y cuida tu vida. Amén. 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 Amén.